Música Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque la vida me curaste Y hoy te busco y tú no estás Y aunque me duela ver tu foto Entiendo a mi corazón broto Porque mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va, no se va Algo en ti quiere volver Y algo en ti te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres, tú eres mi mala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Verde mis ojos cuando bailes Sentir mis besos en el aire No es suficiente para convencerme De que sí te vas Me buscaré aunque estén en el ojo De bobo, taja, bueno, sal Como te explico que no se olvida Ya no sé simular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va, no se va, no se va Algo en ti que debo leer Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va T-T-T-T-T-J Max Ponce